Eventualmente, tendrá que empezar a sumar en ese rubro 2 de mayo. ¿A qué autoriza el árbitro? Ya se juega el fútbol. ¡Ay, alegría! Bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Antiguo Sports, como siempre, para lo mejor de la fecha número 7. 2 de mayo y nacional. Dos nombres importantes para ese rubro. También está Nassarino Bazán, que tiene pistatura entre los candidatos interesantes. Dentro de Velasco, Núñez dentro del área. ¡Gol! Anulado. Porque la bandera está arriba. Y habrá salida para 2 de mayo en caso de que se confirme esta realidad. Santiago Caballero, que va a la disputa, estaba en posición adelantada. Y obliga al error al rival. Recupere y juega 2 de mayo. Domínguez, Alfonso. Domínguez, pica Alfonso, sacó ventaja, el paso al vacío, favorece al 7. Corre la cancha por afuera como una daga. Alfonso, vara ofensiva, centro de Alfonso. ¡Gol! 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 La empujó en la zona caliente. Sumando gente en ofensiva. Superpoblando la zona de ataque con la buena pared de Domínguez. Y Alfonso en la construcción por derecha, generando desequilibrio como un rayo. Sacó ventaja Alfonso. Metió el balón a la zona más caliente de todas. Y allí se terminó quemando Nacional. Llano la empujó a la red. Y ahora, cortesía de Jesús Llano, marcando un camino. Dos de mayo, uno. Nacional cero. Con Jordan, que llega como refuerzo por la zona. Cuatro en la barrera. Castro abierto. Es una gran opción por izquierda. Y relativamente va liberado. Marcelo González preocupado por ello también. El remate de Ayala. ¡Gol! 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 ¡Golazo! Del 2 de mayo. Póngase de pie y aplauda. El cañonazo de Brian Ayala. Se clavó al palo izquierdo la bomba. Explotó adentro. Haciendo tremendo daño. El remate fue fuerte. Direccionado. Zigzagueante. Viboreante. Imposible. Para Silva. Que no pudo reaccionar a tiempo. Determinado a esta ejecución. Y con una tasa de precisión del 100%. Brian Ayala. Imáel. Penegas. A dividir en la larga. Como casi siempre. Pero con una muy buena pelota para Duarte. Enganchó a Duarte. Escapó. Filtró hasta el descuento. Con Basan. ¡Gol! ¡Afuera! Afuera. El remate de Nazareno. Pegó en la red. Pero del lado ancho. Del lado exterior. Había sacado ventaja al vacío. La acción de Duarte fue muy buena. La definición no tanto se salgó dos de mayo. Pero hace un rato les decía. Es alentador para el partido. Que empiece a ganar en confianza nacional con este tipo de circunstancias. Se va recuperando Aldo González. Alfonso. Al medio. Alfonso la metió. Se desconectó el equipo. Y la recuperó. Doldán. Y movió ahora para Marcelo. Le puede pegar. González. Y el remate. Tapó Servín. ¡Doldán! ¡Doldán! Lo que se acaba de perder Sebastián Doldán. La pelota además termina por salir. Habrá saque de arco. Esto es muy, muy difícil de explicar. Pero es un trabajo, mi querido Julio. No es que yo lo quiera tirar a los leones. Pero lo que se acaba de perder Nacional es increíble. Explíquelo a usted. Y en esa clara intención. Intención, digo bien. De definir de manera inmediata. Julio Sebastián Doldán no hace otra cosa que enviar la pelota afuera.